Esto es la ciencia argentina. Esta es la capacidad de nuestros científicos. Somos uno de los 10 países del mundo capaces de poner en órbita satélites como el que pusimos hoy. Confío en la capacidad técnica que tiene el INVAP, pero lo que pasa es que los contratos que tenía la nación previstos con el INVAP eran de la época de la magia, donde la plata no está. Hermoso día para un lanzamiento en Cabo Cañaveral, en el extremo de la península de Florida, y el propósito de esta misión es verdaderamente electrizante. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Están creciendo los casos, sí, están creciendo últimamente. El sistema de salud tampoco desbordó, pero está en un porcentaje de ocupación mayor. Es un error abrir prematuramente. Y la verdad estamos muy satisfechos de que no haya faltado una cama, que no haya faltado un respirador. Mi papá falleció el sábado 18 de julio. Él era un hombre joven, de 54 años, súper vital, sano, no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio casi todos los días de la semana. Él pensaba que no le podía pasar, que no le podía pasar, y salía a ver a sus amigos, a su familia, etc., en cuarentena. Dualde es un hombre muy perceptivo, conoce la política y rescato algo de lo que él dice. La verdad es que, como dice él, como dice la nata, como dice un gentío, yo creo que es casi unánime entre quienes analizan bien, estamos al borde de un colapso descomunal, no de una dictadura militar. Pero Argentina está al borde de la misma. El Estado tiene que hacer cumplir la ley. Y si hay gente tomando tierras, tiene que desalojar. Es muy probable que inclusive evaluemos la posibilidad de que a aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios que le da el Estado. Asignación universal, IFE. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Argentina, Argentina, ayer lanzó un satélite al espacio, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Bueno, y atención, día histórico. Alberto Fernández de la Casa Rosada, junto a Cristina Kirchner, el ministro de Economía Martín Guzmán, Sergio Massa, referentes políticos de la oposición, también y gobernadores, se anunció que Argentina reestructuró el 99% de la deuda ley extranjera. Es un acuerdo con casi la totalidad de los acreedores. Una noticia muy importante que dio a conocer hoy el presidente de la nación, Alberto Fernández. En concreto se adhirieron al 93,55% de los tenedores de títulos públicos, lo que activó las cláusulas de acción colectiva que forzó a quienes no entraron a ingresar al canje, de todas formas lo que llega a un 99%. En los últimos días se han trabajado las condiciones de una oferta que tuvo una aceptación masiva por parte de nuestros acreedores, fruto del proceso de diálogo que se estableció en los pasados meses. Y lo que hoy tenemos es que el 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada. Un éxito que nos llena de orgullo, el SAOCOM-1B ya está en el espacio, un logro argentino 100% industria nacional. Ahí estamos viendo las imágenes. A las 20.18 de ayer a la Argentina fue el momento para que un nuevo satélite argentino despegue, es un nuevo logro de la ciencia nacional. El SAOCOM-1B estará en una órbita de 600 kilómetros y tendrá como principal función medir la humedad del suelo. El SAOCOM fue desarrollado por el INVAP y desde la CONAE. También se trata de un desarrollo clave para la agricultura y el control de aguas en todo el territorio. Tiene la capacidad de sacar más de 225 fotos diarias que servirán para diversas actividades, más allá de la agricultura, es clave en la forma de medir humedades y prevenir catástrofes como incendios y fundaciones en todo el país. El presidente Alberto Fernández habló de la apuesta por la ciencia argentina. Esto es la ciencia argentina. Esta es la capacidad de nuestros científicos. Esta ciencia, esta tecnología, la han desarrollado científicos argentinos. Somos uno de los 10 países del mundo capaces de poner en órbita satélites como el que pusimos nosotros. Eso nos llena de orgullo. Bueno, una noticia importantísima que fue tapa de todos los diarios. No, a ver. No, no, Clarín no. Se olvidó, parece que no. No, no está. La tapa de Clarín de hoy, no. Conflicto de tierras en Patagonia, Cristina, Flavio Mendoza, Messi, coronavirus, Lady Di, mirá qué importante. Bien. Bueno, no, no hubo tapa. No fue importante para Clarín, no estuvo la tapa. ¿Qué dijo el ministro de ciencia argentino? Esto. La verdad que ayer fue un día con mucha adrenalina y emoción, ¿no? Adrenalina porque estuvimos hasta último momento ante la posibilidad de una cancelación por el tema climático. Había varias tormentas que estaban pasando por la zona de lanzamiento. Y ustedes saben también que veníamos de postergación en postergación por el tema de la pandemia y después por unos fracasos que tuvo Estados Unidos en poner en órbita un satélite que debía salir antes que el nuestro. Así que, bueno, ayer, por suerte, todo salió bien y hoy estamos descansando un poco más tranquilos. Nosotros tuvimos realmente el medioevo tecnológico y científico en los cuatro años de Mauricio Macri. Esa es la realidad, lo sabemos todos, lo sabemos los científicos. Y vimos una etapa oscurantista donde no solo se cuestionó a los científicos, sino se los tildó de ñoquis y se los atacó y se los maltrató. Así que la verdad que lo que contrasta es esto, ¿no? Que hemos vuelto a recuperar la ciencia y la tecnología como instrumentos para el desarrollo y eso fue una decisión política muy clara que se expresó en la campaña, tanto Alberto como Cristina, y que el gobierno nacional ahora lo está haciendo en medio, obviamente, de todas las dificultades que tenemos con la pandemia, pero que se ve día a día cómo se van materializando logros de los científicos argentinos, tanto en el control de la pandemia como ahora en esta apuesta, en el lanzamiento del Saucon 1B. El INVAP es una de las empresas argentinas que desarrolló este satélite. Mirá lo que decía en su momento Mauricio Macri como presidente. El INVAP, ¿usted piensa que sería un lugar para recortar también? Todos tenemos que entender que tenemos una restricción. Yo soy el primer fanático del INVAP. Confío en la capacidad técnica que tiene el INVAP, pero lo que pasa es que los contratos que tenía la nación previstos con el INVAP eran de la época de la magia, donde la plata no está. Eran de la época de la magia, donde la plata no está. Claro, Macri en verdad lo que quería era un cohete a la luna, pero ¿para qué? Para enviar a las más de 500 personas que él consideraba prescindibles para este país, que se los quería sacar de encima, ¿te acordás? Mirá. Ahí está, eran 562 hombres a los que apuntaba Macri, nota de Clarín. Decía que son tipos que creen que tienen derecho a un pedazo del país, así lo definía el ex presidente cuando le preguntaban sobre ese grupo al que se refería uno y otra vez. Se refería a empresarios, jueces, gremialistas, políticos, periodistas. Si los pusiéramos en un cohete a la luna, el país cambiaría tanto. Es la broma con tono oscuro que el presidente llamaba a estos 562. Se preguntan si este cohete llegará a la estratosfera, como decía un viejo expresidente. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Las cifras del día en Argentina sobre el coronavirus, 408.426 casos. Hubo más de 7.000 en las últimas 24 horas. Los muertos ya son 8.498, más de 100 en las últimas 24 horas. Los recuperados total son 301.195. Bueno, la primera parte de Altadata fue con alegría, con orgullo. La parte que viene ahora es una parte triste, dramática, porque es sobre lo que se le viene a Argentina con respecto al coronavirus, a la pandemia. Son momentos tristes, los que estamos viviendo ahora y los que se vienen. Todo lo que falta. Habló hoy la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y no son buenas noticias las que vas a escuchar. ¿En qué situación, si nos puede hacer un desagregado, ve usted a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano y al resto del país? Bueno, muy mal. La verdad que estamos en una situación terriblemente crítica. Al borde del colapso, con muy pocas camas libres, tanto en Cava, como en el conurbano, como en el resto de las provincias. Ya en este momento somos 20 provincias en todo el país. Hace un mes, mes y pico, había cuatro lugares, cuatro provincias, por decirlo de alguna forma, que se llaman mal. Hoy somos casi 20. Y están cada vez peor. El sistema, los sanitarios, o sea, el personal de salud, está absolutamente colapsado. Se han incrementado las camas, se han ido ampliando en todos los lugares donde han podido, o se están utilizando las camas que se habían preparado para ampliarlos, pero no alcanza el personal, porque el personal es finito, no se puede seguir aumentando y tampoco se pueden, no es que tampoco se pueden seguir aumentando muchas camas. Y hay lugares donde no se pueden habilitar algunas camas porque no hay personal, porque el personal también se está infectando. Lamentablemente algunos fallecen. Y la verdad que es una situación muy compleja. También de una conferencia de prensa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que pide no abrir más nada. Como digo, están creciendo los casos, sí, están creciendo últimamente. El sistema de salud tampoco desbordó, pero está en un porcentaje de ocupación mayor. Y el aprendizaje que logramos y que nos da el mundo, ahora se ve con el caso también de España o de Italia, es un error abrir prematuramente. Es un error abrir de más. Es un error. Y ha pasado en el país, ha pasado también, lamentablemente en algunos lugares de nuestra provincia. Se abre mucho, después entra el virus y contagia un montón y no se lo puede parar. En esta situación lo que podemos hacer es tratar de estabilizar, porque no podemos arriesgar lo que logramos en 5 meses, es perderlo en 5 días. No podemos poner en riesgo ni a la población, ni a nuestros trabajadores tampoco de la salud. Y ese es el dato más importante y es una meta que nos fijamos. Y la verdad estamos muy satisfechos de que no haya faltado una cama, que no haya faltado un respirador. Es la peor de las situaciones. Se vienen nuevas, miles de muertes más en Argentina por coronavirus, anticipan científicos. Vamos a escuchar, en este caso, a Ernesto Riesnick, que habla de cifras directamente, mirá. Que la duplicación que viene en nivel de fallecimiento, ya cada vez hay menos tiempo para evitarla, que deberíamos tratar de que la próxima, ¿no? Que si dentro de tres semanas vamos a llegar a 16.000, por lo menos evitar que dentro de seis lleguemos a 32.000. ¿Vos estás viendo esa duplicación más o menos cada 24 días? Es inevitable, por lo menos en las próximas semanas. Y en cuanto a muertos, está clarísimo que con la subida a 10.000, 11.000 casos es inevitable. Hay un retraso en las muertes de unas tres hasta cuatro semanas. Así que en las próximas semanas vamos a ver números que nos van a espantar. ¿Qué ocurrirá después de eso? Bueno, o llegaremos al miedo, o llegaremos eventualmente a seguir creciendo y llegaremos eventualmente a lo que se ve en otros lugares del mundo, que, bueno, todos los susceptibles a contagiarse y los muertos, bueno, seguir creciendo hasta llegar a ese pico que todavía no alcanzamos. Y siguen los testimonios crudos, tristes, y le ponemos cara a las personas que están sufriendo este momento. Alta Data fue a entrevistar a Tatiana, así se llama, Tatiana, una chica que perdió a su padre por COVID-19. Mi papá falleció el sábado 18 de julio. Él era un hombre joven de 54 años, súper vital, sano, no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio casi todos los días de la semana, pero era una persona de riesgo porque tenía asma. Él pensaba que no le podía pasar, que no le podía pasar, y salía a ver a sus amigos, a su familia, etc., en cuarentena. Él pensaba que era indestructible, como pensamos muchos de nosotros, jóvenes, mayores, que no nos puede pasar, que no nos va a pasar, que es imposible. Pero pasó. Tuvo una neumonía muy severa y falleció hace dos semanas. Él estuvo siete días con síntomas, donde los minimizaba, los minimizaba, los minimizaba, los anulaba, nos mentía, no nos decía la verdad, porque nosotros, mis hermanos y yo, no vivimos con él. Y no sabemos si nos hubiera escuchado, si la historia hubiera sido distinta. Después de esos días, él ya no pudo respirar bien y lo tuvieron que internar. Y tres semanas estuvo en un coma inducido para colocarle el respirador y nunca se despertó. La realidad es que cualquier síntoma, en un contexto de pandemia, puede ser COVID. No hay que olvidarnos de eso y hay que ser conscientes de que nos puede pasar a cualquiera, seamos jóvenes, tengamos 50, 60, 70, 80. No importa. Irónicamente, mi papá publicó en sus redes sociales una frase hace un mes antes de contagiarse, que decía, cuando los muertos sean tus muertos, ahí vas a entender la gravedad de lo que estamos viviendo. Yo pienso que sé que es muy difícil quedarse encerrado, lo sé perfecto, pero, ¿no vale la pena el sacrificio de quedarse encerrado un año o lo que fuere sin ver a nuestros familiares o amigos con tal de que estén sanos y vivos y poder disfrutarlos después toda la vida que queda? Yo sí. Yo haría lo que fuera por quedarme encerrada cinco años y volver a tener a mi papá conmigo. Finalmente se postergó el acuerdo que hizo Argentina con Chino para la producción porcina. Vemos acá un comunicado de Cancillería. Ahí estamos viendo. Es porque muchas organizaciones ambientales y sociales se habían advertido acerca del impacto sobre nuestro ambiente, que tendría la producción de millones de toneladas de cerdo. Estamos viendo ahí el tuit de Cancillería. Por eso su firma se atrasará hasta noviembre. Sergio Massa habló ayer sobre lo que está sucediendo en Villa Mascardi y Río Negro. El Estado tiene que hacer cumplir la ley. Y si hay gente tomando tierras, tiene que desalojar. Le podés avisar. No solamente en Río Negro, sino también en los ferrocarriles de Victoria. Sabés que tuvimos el tren parado, el tren Mitre, porque están a la espera de una orden de desalojo de un juez. Y cantidad de tomas que hay en la provincia de Buenos Aires. Hoy hablé con el intendente Gray, que habían tenido una toma, hicieron el desalojo. Estamos esperando resolver el tema de Guernica. Lo hablé con el gobernador Kicillof, de presidente Perón. Lo hablé con el intendente Blanca Cantero. Mirá, es muy probable que inclusive evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios que le da el Estado. Asignación universal, IFE. Porque si no, digamos, es hago lo que quiero y encima el Estado... Más allá de todo, debería terminar preso. Es un delito. Por eso. Tenemos la ley y tenemos que hacerla cumplir. Pero... Repareció Durán Barba y a tono con lo que se viene escuchando la oposición, dijo que el país está al borde del abismo. El golpe de Estado contra el señor Morales en Bolivia tuvo un respaldo militar evidente. El golpe contra Gutiérrez en Ecuador también. Han habido golpes blancos en que los militares empujan a un gobierno al abismo y después van a una solución semiconstitucional. Eso es lo que pasa contemporáneamente con los golpes. Yo no creo que en Argentina sea posible un golpe militar pronto. Las Fuerzas Armadas de Argentina aprendieron lo grave que es involucrarse en política después de la tragedia que ocurrió con la última dictadura militar. Y no se van a meter en otra aventura de ese estilo. Dualdés es un hombre muy perceptivo, conoce la política y rescato algo de lo que él dice. La verdad es que, como dice él, como dice la nata, como dice un gentío, yo creo que es casi unánime entre quienes analizan bien, estamos al borde de un colapso descomunal. No de una dictadura militar, pero Argentina está al borde de la pisa. Tenemos más información, claro que sigamos con 3 al toque, 3 noticias que les en el tapeweb.com. Arrancamos por la número 3. El gobierno prepara la vuelta de los vuelos de cabotaje y micros de larga distancia. Atención a esta información. Para quienes viajen será a partir de octubre. El ministro resaltó que se está trabajando en un protocolo integral de viajeros para todas las modalidades que va a analizar mañana con Ginés González García. La número 2. Hicieron una marcha anti-cuarentena y ahora son la primera ciudad en elegir a quién darle un respirador. En las imágenes de salas médicas abarrotadas y los relatos sobre la decisión de los médicos sobre a quién darle la oportunidad de vivir, ya no solo son noticias que llegan desde Europa. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus dejó a Chipotle y tiene una situación límite y se empiezan a escuchar casos con las mismas características. Y vamos con la número 1. Impuesto a las grandes fortunas. Claudio Velocopit se mostró a favor pero también pidió un ajuste por parte del Estado. El diario de Swiss Medical se mostró conforme con la medida que graba la fortuna de más de 200 millones de pesos. También pidió austeridad desde el Estado. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por comentar. Como siempre, acá en el canal del Destape que ya llegó a los 400.000 suscriptores. Gracias a ustedes. Elegimos un comentario, como siempre, este que está acá. Ahí estamos viendo. Liliana Gómez dice Vamos todavía los pibes y las pibas que sueñan con ser científicos. Hay esperanza. Claro que sí. Gran mensaje para todos. Importantísimo lo que pasó ayer con el satélite argentino. Gracias a todos por estar. Nosotros nos vamos a venir a partir de las 18.30 acá en Alta Data. Acá vamos con el plato. Bueno, siguiendo todas las condiciones del protocolo que anunció nuestro querido presidente. Y haciendo nuestra atención al aire libre. Como corresponde. Ah, un poquito. El viento, la nieve. Y le vamos a matar el plato de caballero. Que lo disfruten. Señor. Señor. Clarín ya fue. TN ya fue. La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video. Además, dejanos un comentario. Así este programa les llega a todo el mundo.